Gracias Señor, gracias Padre por ayudarme en el orgullo Gracias Maestro bueno, el orgullo Mira que te mando, mira que te esfuerzo, seas muy valiente, siervo del Señor Mira que te mando, mira que te esfuerzo, seas muy valiente, siervo del Señor Mi buen Jesús Irá contigo a donde quiera que fueres con él Mira contigo a donde quiera que fueres con él Siervos, siervas, sigamos adelante, gloria del Señor No desmayemos, sigamos, sigamos adelante, gloria del Señor Él está contigo Él está contigo Él está contigo Siervo del Señor Mira que te mando, mira que te esfuerzo, seas muy valiente, siervo del Señor Mi buen Jesús Mi buen Jesús Irá contigo a donde quiera que fueres con él Mi buen Jesús Mira contigo a donde quiera que fueres con él Gracias maestro abuelo Gracias compa por ayudarme Para grabar mi quinto volumen Gracias maestro Gracias maestro Gracias maestro Gracias maestro